Hoy estamos entregando los 48 boletos de compra-venta del plan Mi Tierra Mi Casa y a su vez también estamos entregando los boletos de 17 viviendas de Fonavi que es donde ya la gente está viviendo en sus hogares hace ya un tiempo y bueno, faltaba hacer el protocolo de la entrega, ¿no? Así que muchas gracias también al Vicegobernador, al Secretario de Hábitat que hoy nos acompañan en este importante evento para Fran, para las familias de Fran porque realmente estamos hablando de más de 50 personas de familias que van a estar hoy teniendo la posibilidad de tener su terreno y bueno, su hogar futuro que seguramente van a empezar a construirlo en esos lotes. Conforme seguramente con la cantidad de construcción de unidades habitacionales a lo largo de este tiempo y en particular en estos últimos años de gestión. Sí, sin duda la provincia siempre estuvo al lado de nosotros, este gobierno nos apoyó en todo sentido. Nosotros también tenemos un plan de viviendas comunales que bueno, ya es conocido, un círculo cerrado donde construimos más de mil viviendas. Hoy estamos en ejecución en unas 40, así que muy contento con cómo avanza el pueblo en ese sentido. Hoy es mucha gente de otras localidades que nos ven con potencial para radicarse en la localidad por la fuente de trabajo, por la cercanía a Santa Fe, a Esperanza y bueno, el pueblo siempre creciendo y nosotros tratando de aportarle infraestructura que necesitan estos lotes como ser electricidad, cloacas, gas, que también tuvimos un apoyo importante de la provincia para también llegar a este año terminar el refuerzo de gas para brindarle gas a todas las viviendas de la localidad que no tienen. Así que bueno, trabajamos a diario con la provincia y bueno, agradecido por supuesto a los vecinos de Fran que siempre colaboran con sus obras, también que pagan sus impuestos y por supuesto las contribuciones de mejora que hacen que nosotros podamos avanzar con esas obras. Carlos, buenos días antes que nada, ya se, este plan ya está en marcha, ya se hace varios años, esta última situación económica por allí, ¿va a afectar en algo en lo que tiene que ver con el pago, con todo lo que ya se ha pagado o se ha contratado, se ha firmado en su momento? Bueno, obviamente que la situación económica es una situación de crisis que nos preocupa profundamente, el gobernador hasta el momento no ha paralizado ninguna obra, así que todo sigue, la administración sigue funcionando con normalidad, pero bueno, la prioridad también que se ha fijado fundamentalmente es sostener los servicios, sobre todo lo que tiene que ver con la atención social en un momento de crisis. Pero bueno, obviamente no vamos a paralizar ninguna obra, ninguna de los planes que están en marcha, por lo menos hasta el fin de la gestión y tratar de dejar lo mejor preparado posible para que la nueva gestión pueda continuar con lo que ha iniciado este gobierno. Faltando cerca de 100 días para que termine la gestión, ¿cuántas unidades habitacionales se han construido y cuántas están en ejecución, León? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, entregamos 3.000 viviendas, llave en mano, listas para que las familias puedan ir a vivir. Hay otras 3.000 en ejecución. Y acá creo que hay un hecho destacable, y recién el Vicegobernador Carlos lo comentaba un poco, respecto a la movilidad que tiene la provincia, la obra pública es un motor de la economía, hemos tratado de sostenerla a lo largo de estos 3 años y medio de gestión, con mucha fuerza para lo que sigue, pero en nuestras obras de vivienda lo que tiene la particularidad es que la mayor cantidad de mano de obra que genera la obra pública, la construcción de viviendas es la que más genera. Por eso es importante sostener. Y no solo hemos construido viviendas, lotes como fue acá en el caso de Frank, que fue un programa exitoso para nosotros en términos de tener un lote es el puntapié inicial para poder llegar a tener una casa. En localidades y ciudades pujantes como lo es la localidad de Frank, es un programa que dio resultado, aparte se cruzaba con otros programas no nuestros, como era Procrear o los propios programas que tiene la comuna, o después Lote Propio, que sí era un programa nuestro. Para nosotros lo importante de estas 3.000 viviendas que se construyeron en todas las localidades y comunas de la provincia, de punta a punta, pueblos muy chiquititos, a veces con poca cantidad de viviendas, ciudades más grandes con mayores cantidades, tratando de llegar a cada lugar de la provincia. Para nosotros buscar y sostener el territorio con localidades pujantes como esta, eso es importante. El arraigo al pueblo, alguien que nació en un pueblo, si tiene trabajo y tiene una casa, quiere seguir viviendo en ese pueblo. Y creo que ese programa lo hemos podido sostener con resultado, teniendo en claro que faltó mucho por hacer, poniendo en claro que la mayoría de los recursos para hacer todas estas obras fueron recursos del propio gobierno de la provincia, los impuestos que pagamos todos, no hemos prácticamente tenido ayuda del gobierno nacional, siendo discriminados a la hora de repartir fondos federales, no sólo no pagándonos la deuda que teníamos, sino que en cada uno de los programas. Por eso fue una decisión política de esta gestión del Frente Progresista de sostener estas obras, porque atrás de una obra hay una familia que espera por tener un hogar para vivir dignamente. ¡Gracias! ¡Gracias!